Buenos días a todos. Antes que nada, niños, jóvenes, señoras, señores, padres de familia. Especialmente, agradecerle aquí a nuestra amiga Claudia Mónica Payán, que es la encargada general de becas Excelencia para Guerrero de Cedesol Estatal. Ella está en representación de la secretaria de Cedesol en el estado, la maestra Beatriz Mojica Morga. Pues miren, algo muy importante. Yo siempre he manifestado que nuestro gobernador tiene ese gran interés porque la educación realmente tenga ese auge en nuestro estado en estos próximos ya dos años, cuatro meses que le restan a él y a nosotros de gobierno. Bueno, hace un tiempo, alrededor de tres meses, ustedes, padres de familia, jóvenes estudiantes, se dieron cuenta de la manifestación del movimiento en el que la CETEC exigía derechos para el gremio de la educación. Pero también había información, información que lejos de beneficiar a los estudiantes y a los padres de familia, los confundía. Y la gran preocupación de los padres era que la educación dejaría de ser gratuita, cosa que nunca va a suceder. El gobernador ha estado siempre preocupado por hacerles llegar uniformes escolares gratis a los niños de primaria. Y ahora, en este nuevo ciclo escolar, también los jóvenes de secundaria contarán con uniformes escolares gratis. Preocupado por hacer llegar equipo de cómputo, preocupado por hacer llegar útiles escolares en forma gratuita. Pero realmente, ¿qué estábamos haciendo nosotros en los municipios por la educación? Absolutamente nada. Desafortunadamente los gobiernos dejamos de pensar en la educación, en el deporte, en la cultura. Y eso es realmente la única forma de rescatar, de reconstruir los tejidos sociales mediante los valores que nuestros padres nos han inculcado. Hoy tenemos un grupo de jóvenes excelentes, un grupo de jóvenes que se hace acreedor en Atoyac a esas becas de excelencia. Y yo le agradezco a Mónica que esté con nosotros, dándonos este beneficio para los jóvenes estudiantes de nuestro municipio. Es algo tan agradable, es algo que nos llena de orgullo, que ustedes jóvenes, niños, sean los que en un futuro van a tener en sus manos el destino de nuestro municipio. Nosotros, como municipio, como gobierno en Cabildo, aprobamos una inversión, podemos decir histórica, en educación. De nuestro ramo 33, hemos asignado 6 millones de pesos para la educación, para infraestructura, para becas, para mejores equipamientos en las aulas. Vamos a empezar a trabajar ya el próximo mes en la construcción de aulas. De aulas en los lugares donde el preescolar es de madera, techo de cartón, donde hay primarias que igual no cuentan con un aula para impartir las enseñanzas. Entonces, vamos a preocuparnos y cada año, durante los tres años que vamos a estar, que ya son, les decía, dos años, cuatro meses, vamos a etiquetar precisamente un monto mayor el próximo año y en el 2015 un monto también mayor para que podamos nosotros volver a rehabilitar también esas aulas que ya están en condiciones muy deplorables. Al igual que el gobierno del Estado, a través de becas por excelencia, está invirtiendo 450 mil pesos al año, en el cual, en este día, se van a otorgar tarjetas para 20 alumnos de primaria, los cuales tienen ellos una beca de excelencia por 2 mil 500 pesos, hoy se les van a entregar 1 mil 500 pesos, mismos que ya estarán depositados en sus tarjetas. Para los jóvenes de secundaria, son 45 becas de excelencia, las cuales consisten en 3 mil pesos cada una, y hoy se les entregarán 1 mil 800 pesos. Para los jóvenes de bachillerato, son 47, de los cuales van a recibir 5 mil pesos y el día de hoy se les estarán abonando 3 mil pesos en su tarjeta. Créanme que es algo que nos llena de satisfacción. Aunado a eso, me dice Mónica, que también hay 31 alumnos que van a renovar. O sea que ya de 112, contaríamos casi con 150. Nosotros, por nuestra parte como municipio, hemos firmado un convenio con la Secretaría de Educación, en la cual vamos a otorgar 300 becas. 150 becas otorga el gobierno, la Secretaría de Educación, perdón, y 150 el municipio. 300 becas con una inversión anual de 480 mil pesos. Los niños son de primaria y de secundaria, y van a recibir al año 1 mil 600 pesos. Hacíamos referencia con Mónica que si nosotros podemos mantener nuestro programa año con año e irlo fortaleciendo con más becas, ella nos va a ayudar para que las siguientes becas de excelencia que sean para Atoyac, sean para puros jóvenes de bachillerato. Para que así, ante la incertidumbre a veces de poder seguir con nuestros estudios, tengamos los jóvenes de bachillerato, tengan esa gran oportunidad de poder continuar con sus estudios. Además, jóvenes que van a regresar de bachillerato, les informo que la Escuela de Ciencias Políticas va a volver a reabrir el próximo ciclo escolar, sus actividades aquí en Atoyac. Tendrán una nueva oportunidad, una nueva opción para no trasladarse a otras ciudades si es que les resulta a ustedes muy costoso el seguir estudiando. Pero sobre todo, yo les pido a los padres de familia que se acerquen a nuestro gobierno. Nuestro gobierno es un gobierno amigo, es un gobierno de puertas abiertas, es un gobierno que trabaja de la mano con el gobernador del Estado, el licenciado Ángel Aguirre River. El gobernador siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. Hoy no debemos de dejar pasar esa oportunidad. Ustedes como padres de familia, no dejen que sus hijos trunquen sus estudios sabiendo que sus hijos son hijos excelentes. Acérquense a nuestro gobierno. Siempre habrá una puerta que se abrirá para que esos jóvenes realmente sean el futuro de nuestro municipio. No quiero dejar de mencionar también que desafortunadamente de becas de excelencia hay también jóvenes que se van a tener que dar de baja y creo que son alrededor de ocho, Mónica, diez, diez jóvenes, niños jóvenes, porque bajaron su promedio. Bajaron su promedio, no lo mantuvieron en nueve y automáticamente el sistema los da de baja. Ahora, yo los invito, yo los invito a que ustedes mantengan su promedio y pidiéndoles yo a ustedes un extra, lo eleven, elevenlo al máximo. Créanme que no hay satisfacción más grande para nosotros como padres que nuestros hijos sean unos excelentes alumnos. Enhorabuena, niños, jóvenes, y les vuelvo a repetir, nuestro gobierno es un gobierno amigo, un gobierno que le apuesta a la educación, un gobierno que desea salir de su atraso mediante ustedes, apostándole a la educación, dándoles mejores oportunidades a todos ustedes. Pero sobre todo, no les pedimos que defrauden a este gobierno, no, no defrauden a sus padres. Valoren ese gran esfuerzo que hacen ellos día con día, aún a veces sin tener un peso para mandarles a la escuela o para darles para su recreo. Valoren el hecho de que ellos quieren que ustedes tengan una profesión. Porque yo estoy convencido, totalmente convencido, que la única forma de poder salir adelante, de poder sacar adelante a nuestros padres y de poder agradecerles todo eso que hacen por nosotros, es siendo unos buenos estudiantes, siendo unos grandes profesionistas. Que lo que elijamos ser, realmente nos guste, para que lo hagamos con todo el amor que nos nace del corazón. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades. Que tengan buen día. Gracias.